Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Seguimos hoy tratando las alternativas a la eutanasia. Como vimos la semana pasada, es un tema delicado y complejo, pero ante el que tenemos que posicionarnos, porque es probable que tengamos que afrontarlo en alguna ocasión o dar consejo a alguien que se lo está planteando. De modo que es importante aclarar nuestra posición. Antes de ver el reportaje de hoy queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra en el Facebook o el Twitter y cuéntanos ¿Qué ofrece Jesús a un enfermo terminal? Pues vamos ya a ver esta segunda parte del reportaje. El pasado jueves 18 de marzo se aprobaba definitivamente la ley de la eutanasia. Después de las enmiendas técnicas del Senado, el Congreso sacaba adelante el texto legal con el apoyo de menos del 60% de diputados. En tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se empezará a aplicar en España por primera vez. La Alianza Evangélica viene realizando jornadas de bioética desde los años 90, realizando comunicados y realizamos el año pasado, advirtiendo de los peligros que podría tener una deriva en este sentido. Y se ha aprovechado también una situación de pandemia que no favorece un debate sosegado, sereno. Es decir, que entendemos que tanto por el fondo como por la forma, esta no ha sido una ley fruto de un amplio consenso. Podrán solicitarla quienes sufran enfermedades graves e incurables, con un pronóstico de vida limitado. También aquellos con padecimientos crónicos e imposibilitantes sin capacidad para valerse por sí mismos. El sufrimiento físico o psíquico ha de ser intolerable. Una comisión autonómica de garantía y evaluación verificará su práctica. ¿Qué es un dolor insoportable? ¿Con qué se mide? ¿Dónde está el baremo? Lo que es insoportable para mí es insoportable para otro. Entonces se abre ahí una caja de Pandora que es difícil y además la ley española tiene un problema añadido, que es que el plazo se pueda cortar hasta un mes. En un mes puede alguien decidir que desea suicidarse. O sea, sería conveniente que esperara más, que se reflexionara mejor, que hubiera un tiempo más largo. La Biblia enseña claramente la, diríamos, la no disponibilidad de nuestra propia vida. Dios es el autor de la vida. Él es el que da la vida, Él es el que la quita. Y por tanto no es una herramienta, no es un bien, no es un objeto del que nosotros podemos disponer como de cualquier otro objeto. Según el barómetro del CIS de enero, el 72% de la población española está a favor de regular la eutanasia. Desde entidades protestantes como la Alianza Evangélica Española se anima a proseguir el diálogo social con la verdad bíblica como base. Por otra parte, tenemos que tener el periódico también en la otra mano y conocer qué es lo que piensa la sociedad. De otra manera, estaremos hablando un lenguaje diferente y será un cruce de monólogos, no un diálogo. En ese sentido tenemos que leer, tenemos que conocer cómo llegamos a este punto. Debería hacerse siempre incorporando al diálogo el rostro del que sufre. Hay que incorporar la realidad concreta del sufrimiento concreto y radical de la persona que sufre y los que están alrededor. Y yo creo que cuando el sufrimiento toma rostro concreto, nombre y apellidos, entonces sí, aparece el matiz y entonces el diálogo es más prudente. En septiembre pasado, el Comité de Bioética de España adscrito al Ministerio de Sanidad rechazó por unanimidad que se convirtiese en un derecho. Afirma que abrirá un camino de desvalor de la protección de la vida humana. Antes, en febrero de ese año, se opuso la organización médica colegial, pero la proposición de ley siguió su curso. Lo que creo es que esa empatía equivocada conduce a un camino equivocado. Y esa empatía, en cambio, de los que estamos cercanos, es decir, no de los políticos, no de los que hacen las leyes, sino los que somos médicos, enfermeras, sanitarios, que estamos cerca de la realidad de las personas, nos damos cuenta de que la persona no quiere sufrir, pero la persona básicamente quiere vivir. Estas dos entidades demandan la mejora de los cuidados paliativos para el enfermo terminal y de los recursos sociosanitarios para el crónico. Mientras que la precariedad podría condicionar su libertad de decisión, esos servicios aportan una calidad de vida. Que dentro de que la enfermedad le está suponiendo una serie de lacras y una serie de situaciones dolorosas, conflictivas, y ha cambiado todo su mundo y donde se está viviendo, queremos dar, intentar que viva el tiempo que vaya a vivir de la mejor manera, en las mejores condiciones. España será la sexta nación del mundo y la cuarta de Europa en aceptar la eutanasia. Países Bajos y Bélgica aprobaron esa vía en 2002. Con los años, el número de supuestos legales ha ido creciendo en ambos. Entre ellos, que pueda pedirla un menor de edad. Lo que vemos es que desde luego hay un incremento de peticiones de eutanasia. Y además, lo llamativo es que estas peticiones de eutanasia no se corresponden con los casos que vemos normalmente expuestos como motivo para aplicar la ley, que son casos extremos. Y que para mí son excepciones. Sería absurdo negar que casos realmente donde uno se plantea unas situaciones terribles. Pero para eso no hace falta una ley. Haría falta un consejo o un organismo que estudiara esos casos excepcionales y viera hasta qué punto es adecuado esa persona que realmente no quiere vivir. Pero ya digo, es la excepción, no es la regla. Entonces una ley es una regla para toda la sociedad. Con al menos 15 días de separación, siempre que sea posible, el paciente tendrá que solicitar dos veces su fallecimiento. Entre medias, se le explicarán las alternativas. Pero hoy, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, solo los reciben el 40% de quienes los necesitan. Esta atención ayuda al enfermo y a su familia, incluso en el duelo. Realmente tú te metes en su lugar y aunque al principio las personas están como muy reticentes y hay mucho dolor porque pasan en esas fases de no querer afrontar la enfermedad, de estar muy enfadados con Dios y con todo lo que les está pasando. Pero luego hay otra fase en la que realmente ya se rinden un poco y ya se abren y bueno, hay un cambio. Entonces ahí en todas estas fases vas trabajando un poquito y te vas acercando a ellos y vamos viendo mucho agradecimiento. También recibirán la eutanasia los que, perdidas sus facultades, hayan dejado constancia antes en un documento legal. En estas dos décadas en el mundo, aunque de forma minoritaria, se ha producido casos en que se administró a pacientes que no la pidieron. El Estado no me permite hacer cosas que pueden ser fruto de abusos y que pueden dañar la dignidad del ser humano. Ocurre en otros ámbitos y recordaba las palabras de un médico experto en cuidados paliativos que recordaba esto. Independientemente de la opinión que tengamos sobre este tema, debemos reconocer algo. Existe un riesgo de abusos. En marzo del 2020, se declara la pandemia en España. El drama social y sanitario provocado por el coronavirus ha llevado a una reflexión en el ámbito evangélico. Desde algunos círculos se llama a recuperar una teología del dolor, útil al abordar la eutanasia. Hemos desarrollado una teología, lo que enseña la Biblia, acerca del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de cómo Dios nos ayuda. Pero de pronto nos hemos dado de bruces con una realidad terrible y es que sufrimos. No debería sorprendernos. Forma parte de la condición humana y los cristianos sufren exactamente igual que los demás. Y esto que parece una obviedad, sin embargo, en algunos casos parece que está siendo un descubrimiento desolador. Este tipo de cuestiones nos enfrenta también a la necesidad no sólo de un diálogo que sea constructivo, sino incluso una reflexión propia también a dónde está Dios cuando sufrimos. Se ha ido, nos ha abandonado, nos ha castigado, que son estas respuestas a veces tan banales que se dan. Y profundizar también en esa realidad del Dios crucificado, el testimonio de los personajes de la Biblia, los profetas que sufrieron, los hombres y mujeres, héroes de la fe, que sufrieron tremendamente. En 2018, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, casi 100.000 dependientes grandes y severos figuraban en lista de espera para obtener su prestación. Por otra parte, la nueva ley intentará evitar presiones externas al paciente. Lo que sí es frecuente es que en esta cultura del suicidio que se produce hay una presión, a veces ni siquiera consciente, a veces bien intencionada, en la que a la persona que sufre se le deja caer o de alguna forma se le induce a decir, no sería mejor que dejaras de sufrir, no es tiempo de que dejes de tener esta carga, incluso que la persona se sienta que es carga para la familia. Hay pacientes, más pacientes, personas que se han quejado de esta presión que ellos sienten, recuerdo casos que se han publicado en la prensa de Canadá y de Holanda, porque dicen es que me siento presionado a que muere y que si no recurro al suicidio asistido, pues estoy haciendo algo que no es correcto. Y yo creo que eso también es una presión que hay que evitar y la ley de luego no lo evita. El informe de la acción social de las ONGs e iglesias protestantes en España en 2018, refleja que éstas aliviaron las necesidades de casi millón y medio de personas en el país. Así, plasman un compromiso práctico por el bienestar del individuo y de su entorno. No olvidemos que hay muchos cristianos aliviando el sufrimiento de muchas personas y sin publicidad, pero eso es lo que debemos esperar y es donde debemos estar involucrados. Estar a favor de la vida es estar con las personas que sufren, es estar con los ancianos, un colectivo que se ha demostrado con la pandemia que necesita nuestro apoyo y necesita nuestra presencia. Eso es una manera de fomentar constructivamente. La vida es mía y hago lo que quiero con ella y si me va bien o me va mal es asunto mío. Eso jamás es cierto porque mi vida está entrelazada con la vida de otros muchos y el modo en que yo disponga de mi vida afecta terriblemente a otros muchos en caso de que efectivamente opte por privarme de la vida. Me la privo yo, pero estoy privando a otros de relaciones absolutamente estrechas. Entre las implicaciones del texto destaca que estos fallecimientos tengan consideración legal de muerte natural, pero frente a la eutanasia seguirá existiendo una alternativa, el avance hacia una sociedad del cuidado que se haga cargo de la vulnerabilidad humana. Como hemos visto hoy, la ley de la eutanasia genera un grave conflicto ético. José Pablo, ¿enseñó Jesús algo acerca de este tema, de la eutanasia? Pues mira, Jesucristo enseñó mucho, mucho acerca del valor de la vida y reafirmó el mandamiento no matarás, de modo que para Jesús nadie tiene derecho de quitar la vida a otra persona. Pero sobre todo, a Jesús le preocupó la vida eterna y la muerte eterna. Él dijo, y es un versículo del que podemos encontrar muchos parecidos, os aseguro que quien presta atención a mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de muerte a la vida. Es importante en este debate alzar los ojos un poco más allá del presente para pensar por un momento en el destino eterno. De hecho, la dimensión de la eternidad debe ser también un factor a considerar en nuestro debate sobre la eutanasia. Ese destino eterno no es fruto del azar y la casualidad, es fruto de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros elige la vida o la muerte eterna. Jesús fue claro y radical en este sentido. Cuando decimos creer en Él, elegimos la vida eterna. Cuando le rechazamos o le ignoramos, elegimos la muerte eterna. Puede que no te importe mucho este destino final hoy, pero llegará el día en que sí te importará. Acuérdate entonces de que ese destino lo eliges tú y llegado el momento espero que tomes la decisión acertada. Amigos, tenemos que marcharnos y como en otras ocasiones queremos animaros a leer la Biblia. Gracias a las iglesias evangélicas de España y la generosidad de la sociedad bíblica podemos ofrecerte gratis este nuevo testamento. Así que si todavía no lo tienes, llámanos al teléfono 91743 4400 y como digo, te lo enviaremos gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Absuelto, un libro de James Buchanan, que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Muchas gracias por tu atención en este día y no lo olvides que tú vales mucho para Dios. Gracias.